Bien, muy buenas tardes, estamos con los chicos de IGOS Providen, ¿algo por aquí? Empezasteis con ese party time, en este mundillo, empezasteis a escalar y llegasteis con ese someday al número uno de la máxima, y ahí no se queda la cosa, habéis colaborado con Crevuela, habéis hecho un remix para Snoop Dogg, estáis en un montón de discotecas, estáis en Fabric, y que estáis en la Zoológico Club, y además acabáis de fichar por Doctor Music DJ, y además de todo, ese Renegade, que está además en el máximo 51 char, que ha sido esta mañana además, ha sido una escalada impresionante, ¿realmente os esperabais que pudierais tener este éxito, de alguna manera? Bueno, pues todo es esperado y nada es esperado, en realidad lo que hacemos es trabajar duro, entre semana, fin de semana, y en realidad bienvenido todo lo que sea, obviamente trabajamos muy duro y perseguimos conseguir lo mejor, entonces también nuestro objetivo es dar lo mejor, y bueno, para muestra un botón con todo lo que hemos hecho, ahí estamos dando duro y esperamos que por mucho tiempo. ¿Y hay alguna clave para llegar hasta aquí, algo que digáis, la clave es esta, o algo que haya marcado la diferencia, una época, una noche, un... ¿quién me contesta? La clave, la verdad, es tener un buen equipo detrás trabajando, porque entre todos formamos un buen grupo, una buena trayectoria, un buen trabajo, muy duro, buscar innovar y estar a la orden del día. Ice of Providence, el ojo que, de alguna manera, que todo lo ve, como quien dice, ¿os esperabais...? Es decir, ¿visteis esto con cierta antelación? ¿Os esperáis a este boom de un día, pam, llegar al número uno o tal? ¿O realmente fue un poco inesperado decir, joder? Bueno, uno cuando se mete en una carrera o de competición, lo que aspira es a conseguir los mejores puestos, ¿no? Y si puedes conseguir podio, pues mejor. Entonces, obviamente, pues haciendo hincapié en trabajar y trabajar, y como ha dicho tu compañero, tener un equipo detrás de personas y de gente normal, ya nos entendemos a la que nos referimos, ocurre que una serie de cosas dejen de ser fortuitas para conseguirse en un éxito, ¿no? Convertirse en un éxito y, bueno, mirar de aspirar a lo más alto posible.